En este día memorable y tan solemne Para mi madre con todo mi corazón Con mucho amor, con mucho afecto y cariño Al pie del arpa le dedico mi canción En este día memorable y tan solemne Para mi madre con todo mi corazón Con mucho amor, con mucho afecto y cariño Al pie del arpa le dedico mi canción Por ser la mujer más linda Quien me trajo y quien me crió En compañía de mi padre cuantas veces me arrulló Hoy de mi tienes respaldo con la ayuda del creador Por ser la mujer más linda Quien me trajo y quien me crió En compañía de mi padre cuantas veces me arrulló Hoy de mi tienes respaldo con la ayuda del creador En compañía de mi padre cuantas veces me arrulló En este mundo madre tan solo hay una Quien se preocupa si su hijo se enfermó Estando grande aún también se preocupa Y en su oración se lo encomienda al creador En este mundo madre tan solo hay una Quien se preocupa si su hijo se enfermó Estando grande aún también se preocupa Y en su oración se lo encomienda al creador Yo también en mis plegarias vivo pidiendo a mi Dios Que la guarde y la proteja y le dé fuerza y valor Para que siga viviendo con optimismo y vigor Yo también en mis plegarias vivo pidiendo a mi Dios Que la guarde y la proteja y le dé fuerza y valor Para que siga viviendo con optimismo y vigor Que la guarde y nature lo encomienda al creador Que la guarde y la proteja y valor